Buenas tardes, pues efectivamente ante esta polémica que ha surgido en el distrito durante los últimos días por un aparente cobro excesivo del servicio de taxis de la ciudad, salimos a las calles y consultamos con los ciudadanos si conocen en realidad cuáles son las tarifas que actualmente rigen en el distrito para utilizar el servicio de taxis en los diferentes recorridos que puedan realizar las personas. Esto fue lo que nos dijeron algunos de estos ciudadanos. Amigos, buenos días. Es que estamos preguntando a los ciudadanos si conocen cuáles son las tarifas de taxis actuales en el distrito. ¿Ustedes saben, por ejemplo, cuál es la tarifa mínima? Dicen que la mínima está como en ocho mil pesos, pues lo que he escuchado así de otras personas que comentan, pues. ¿Usted cómo cree que se determina el valor de la tarifa? ¿Se debería determinar, pues? Pues yo creo que aquí la determinan según la distancia. De taxis no, no sé. Yo por lo menos porque me tengo en moto y no. ¿Y mi señora, usted también conoce? Pues no, yo estoy de visita. ¿Y cómo cree usted, por ejemplo, mi señor, que se mide la tarifa o se debería cobrar? ¿Por qué? ¿Qué determinaría eso? Pues padre, debería ser por taxímetro. Porque ahí se sabe cuánto vale de tal parte a tal parte. En cambio, así le ponen un valor y entonces le aumentan, no le bajan. No, señor, no. ¿Y usted cómo cree que determinan los valores de esas tarifas? Pues en esas tarifas yo veo que de pronto están como muy, ya muy alzadas. Entonces no me parece como justificadas. Demasiado, uno como pobre, pues a veces le queda muy difícil. Sí, señor. Pues ahí me han cobrado 10 mil, 12 mil, o sea, eso es una barbaridad. Ya no quieren llevar uno por 7 mil, 8 mil pesos y ya no lo quieren llevar a uno. Pues la verdad que Barranca para mí sigue siendo un pueblo. Y esta vaina aquí es pequeñita. Ya eso es una, o sea, ya eso es una exageración que le cobran a uno ese poco de plata, pero bueno. Indica corta, ¿usted sabe cuánto vale el servicio de taxi en la ciudad? En el momento para el Rangel está en 10 mil pesos. ¿En 10 mil? ¿Y la tarifa mínima? ¿Sabe cuál es? No, esa sí no sé cuánto será. ¿Y usted cómo cree que determinan los taxistas el valor de la tarifa? Pues la verdad no sé porque aquí no hay control de eso. Pues no sé, yo creo que la mínima es una y así a medida que va el tramo se va cobrando otra, pero la verdad no tengo ni idea de cómo está el servicio ahorita. Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, porque no es lo mismo llevar uno aquí que ir a llevar a la Olga Lucía o al Retén o algo así, ¿no? Pero no conozco los malos. La mínima tampoco. Señor, buenos días. ¿Le podría hacer una preguntita corta? ¿Usted sabe la tarifa de taxis en la ciudad? ¿En cuánto está? No, la verdad no, porque yo no soy de acá. Bueno, ahí a veces le cobran a uno, por ejemplo, uno con un taxi acá para Viveros Club, a veces le cobran a uno 10 mil pesos, a veces le cobran 9 mil 500 y así. Entonces uno le dice, señor, ¿por qué me está cobrando 10? Dijo, porque está todo caro, ¿no es un banano cuánto no vale? Le contestan a uno así. Muy bien, pues, y ante la respuesta que en su mayoría era negativa, las personas aseguraban que no conocían las tarifas establecidas en el distrito para el servicio de taxis, realizamos la siguiente nota en la que le daremos detalles a todos esos ciudadanos para que conozcan cuál es el precio establecido por decreto en el distrito para el servicio de taxis. A continuación le contamos detalles. La Administración Distrital, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Ciudad, expidió el Decreto 015 de 2024, en el cual se establecen las tarifas para el servicio de taxis en la ciudad durante el presente año. En el documento se establecen tarifas por recorridos entre sectores, no entre comunas, y son 12 los sectores establecidos más el sector del aeropuerto. La tarifa básica es de $6,800 y esta puede llegar a una máxima de $80,000 según el destino al que se dirija. Preste atención a la siguiente información y ubique a qué sector pertenece su barrio de origen y su lugar de destino. De esto dependerá el valor de su carrera. Del sector 1 hacen parte 32 barrios. Algunos de ellos son El Muelle, Cardales, As de Copas, Palmira, Glorieta, La 36, La ESA, entre otros. El sector 2 incluye barrios como Las Malvinas, Santa Ana, Santa Bárbara, Las Camelias, La Libertad, entre otros. Sector 3 incluye barrios o sectores como El 1, Provivienda, José Antonio Galán, La Península, La Esperanza, Versalles, entre otros. Sector 4 incluye barrios como El Danubio, Benjamín Herrera, Villarellis 1, 2 y 3, 9 de abril, entre otros. Sector 5 incluye barrios como Antonio Nariño, Los Comuneros, Rafael Rangel, Vereda La Independencia, entre otros. Estos cinco sectores corresponderían al área urbana y los precios en sus recorridos se determinarían así. La tarifa básica para recorridos entre barrios del mismo sector es de 6,800. Sin embargo, esta varía cuando el recorrido es entre sectores diferentes de la siguiente manera. Del sector 1 al sector 2, 7,000 pesos, al sector 3, 7,800, al sector 4, 8,500 y al sector 5, 9,000 pesos. Recorridos desde el sector 2 hasta el sector 1, 7,000 pesos, hasta el sector 3, 7,000 pesos, hasta el sector 4, 7,800 pesos y hasta el sector 5, 8,500 pesos. Recorridos desde el sector 3 hacia el sector 1, 7,800 pesos, hacia el sector 2, 7,000 pesos, hacia el sector 3, 7,000 pesos y hacia el sector 5, 7,000 pesos. Recorridos desde el sector 5 hacia el sector 1, 9,000 pesos, hacia el sector 2, 8,500, hacia el sector 3, 7,800 y hacia el sector 4, 7,000 pesos. Ahora, los sectores 6, 7 y 8 son los ubicados por fuera del área urbana. El 6 hacia el corregimiento del centro, la tarifa determinada es de 36,000 pesos. El sector 7 corresponde al corregimiento del llanito y la tarifa sería de 28,000 pesos. El sector 8 corresponde a la Universidad La Paz y el valor es de 23,000 pesos. El sector 9 corresponde al corregimiento La Fortuna de Agotá y la tarifa es de 80,000 pesos. El sector 10 corresponde a Puente Barranca Bermeja-Yondó, Puerta Kilómetro 11 Vía al Centro y Puerta Quemadero Norte. La tarifa es de 22,000 pesos. El sector 11 corresponde al Club Náutico, Ciénaga San Silvestre, Parque Cafaba, Cede Campestre Miramar y Subestación. El valor es de 16,000 pesos. El sector 12 corresponde al Centro de Convivencias, Eventos y Ferias de Barranca Bermeja, los cementerios, Jardines del Silencio, La Resurrección y Los Olivos y la tarifa es de 16,000 pesos. Finalmente, el sector aeropuerto corresponde a los servicios con origen en el interior del aeropuerto y destino al perímetro urbano de Barranca Bermeja y la tarifa es de 26,000 pesos. Esas son las tarifas establecidas en este decreto, por lo que la Dirección de Tránsito invita a la comunidad a informarse sobre esos precios y así evitar cobros excesivos. Muy bien, pues esa es la situación que se vive en el distrito ante este panorama de cobro de tarifas de taxi en la ciudad. Algunos de los usuarios de este servicio aseguran que lo más viable es utilizar un taxímetro, o mínimo, que los taxistas utilicen esa tabla de precios, que sea visible para todos los usuarios que utilizan este transporte, aunque aseguran que varios taxistas sí la tienen visible, son muchos los que no le permiten ver esta tabla. Yo me despido desde el sector del comercio, sigan ustedes en Estudio.